Y muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, hoy les traigo un nuevo video acerca de La importancia del mantenimiento de tu bicicleta En este pequeño video podemos apreciar claramente que el ring delantero se encuentra dañado Ya se encuentra a trozos, ya se está rompiendo Entonces de ahí debes de tener en cuenta al momento de revisar tus llantas En la parte trasera también el ring se encuentra ya muy dañado ¿Cuál es el problema? Que si la llanta trasera se llega a romper Bueno el ring solamente se va a dar un freno en la bici y hasta ahí y ya Pero si el ring de la llanta delantera se llega a romper Te vas a ir de boca compañero Te vas a ir de boca y pues por muy fuerte que seas no creo que puedas soportar la caída Ahora más sin embargo en esta parte del video yo ya pedí que me pusieran un ring pero reforzado Ya claramente se puede ver que todo es nuevo, que todo está brilloso Y que todo lo demás ¿No? También existe la posibilidad de pedir el ring económico o el ring reforzado Uno cuesta 100 pesos y el otro 200 Ahora piénsalo, por 200 pesos vas a arriesgar tu rostro O vas a arriesgarte a tener una caída Y eso sería todo chicos y chicas de youtube Pero nos vemos en un rato ya que seguiré subiendo más videos Bye